Bueno, estamos ya listos para compartir. Miguel Montes va a aparecer en la portería del Club Deportivo Águila. Isa Axelay aparece con el 17. Erwin Martínez con el 4. Luis Hernández. El número 5, William Torres Cabrera con el 23. Y aparece José Eliseo del Toro Salamanca con el 20. Gilberto Burgas con el 6 en el medio terreno. Darwin Bonilla con el 42. William Torres, Alegría. Y más arriba, José Nelson Reyes con el 7. Rudi Correales en el ataque. Esos son los 11 que presenta el técnico Rubén Alonso para esta final de clausura. Por su parte, Metapan sale con el número 15. Misael Alfaro en la portería con el 23. José Ricardo Alvarado con el 5. Ernesto Noel Aquino con el 19. Alexander Escobar con el 14. Andrés Flores con el número 16. Oscar Jiménez con el 20. Héctor Omar Mejía con el 22. Emerson Humana con el 21. Josué Odir Flores con el 10. Paolo Suárez con el 24. Mark Lester Blanco. Todos dirigidos por el señor Edwin Portillo. Muy bien, ya todo listo. Los actos de protocolo. El saludo entre ambas escuadras. Una final inédita para esta clausura 2010 con dos técnicos que ya se enfrentaron por primera vez en segunda división. Cuando el señor Rubén Alonso entraba al Jop Molina. Ramiro Carvallo. Mario Aguilar. José Luis Morán. Elías Montes. Y Gabriel Garcete. Por cierto, hace un momento, antes de ingresar al estadio, nos encontramos con Morán Mujica. Ex jugador de Águila y estaba ahí con el corazón partido, siguiendo a la que fue su ex equipo Águila. Pero también muy atento y con deseo de que el equipo donde juega su hijo Metapan tenga éxito en esta final. Sí, sobre todo a ver si estará en algún momento dado cuando Edwin Portillo lo decida dentro del terreno del juego. Decíamos, Juan Antonio Aguilar, chicas, también dirigió a Metapan en la final de la clausura 2009. Donde el conjunto calero obtuvo su tercera corona al vencer a Firpo 1 por 0 aquí en este escenario. Con aquel bolazo de fuera del área por parte de Alexander Amaya del Cid. Señoras y señores, está todo listo. Es canal 4, el canal del mundial. Con la final del clausura 2010. Gracias por su sintonía. Bueno, poco a poco, acercándonos al arranque del partido. Ya retirándose el sector de la prensa, ¿no? A dónde van a estar ubicados en la cancha. Últimos detalles sobre el césped del monumental Estadio Cuscatlán. Que se mantiene, a mi gusto, bastante alto de cara esta final. En muy buenas condiciones, eso sí. Y vamos a ver, porque en duelo definitivo, pensar en 30 minutos más y tanda de penales. Todo puede ser posible en esta cita del clausura 2010. Última presentación de los árbitros que van a viajar a Sudáfrica, la Copa del Mundo. Y ahí tienen ustedes la zona del Club Deportivo Águila. El único que presenta variantes de cara a esta cita es el cuadro calero. Frente a la sanción de Eric Dawson Prado, aparece en el fondo de la saga Ricardo Alvarado. Y otro movimiento que efectúa Edwin Portillo es dejar al paraguayo Gabriel Garcete en el banquillo. Y aparecer como titular Mark Lester Blanco Águila. Por lo demás, presenta el cuadro intacto que manejó en la fase de semifinales. Todo listo, señoras y señores. Ahí está la orden. Arrancó la gran final del clausura 2010 en directo para todo el país por Canal 4. Y la primera pelota la tiene el cuadro calero allá sobre el sector izquierdo. Ahí se frena Paolo. Llega la marca también de Rudis Corrales que regresa a zona media para auxiliar el aspecto defensivo del Club Deportivo Águila. Va a ser el primer saque de manos de este duelo. Da las indicaciones y apura Joel. Hay un miembro del mecanismo de seguridad. Tiene que entregar la pelota para que sea William Torres Cabrera. Atrás con Hermes Martínez. Este juega con Miguel Montes. Salida por izquierda con Luis Hernández. Ya levanta la vista. Prefiere asegurar el trámite del partido con el arquero Montes. Abría por derecha Isaac Zelaya. Prefiere que sea con William Torres Cabrera. Mete. Trazo. Por abajo. Trata la pelota. El cuadro emplumado. Otra vez Isaac. Regresa a zona media. Rudis Corrales. Lo intentan. Pegadito a la banda derecha. Torres Cabrera. Parece falta. Estaba cerca el asistente en el primer movimiento de Nelson Reyes. El zurdo en gran momento de forma. Y aquí se va a marcar a Tilo de esquina. El primero del partido favorece el cuadro de Águila. Ahora creo que eso va a ser frecuente. Sobre todo al arranque del partido. Un poquito de pierna fuerte. Para tratar de frenar la llegada de Rudi. Para tratar de ablandar al mismo zurdo Reyes. Creo que va a ser comienzo al arranque del partido. Tilo de esquina. Va a manejar la escuadra de Rubén Alonso. Presiona el cuadro oriental. Ahí viene el servicio. Sobre segundo poste. Demasiado pasado. Y Águila desperdicia esta primera pelota detenida. Un Águila que sale. Con tres hombres en el fondo. Con un William Torres Cabrera. Que por momentos cuando tenga la pelota Águila en ataque se va a sumar como volante. Pero al regresar se va a parar siempre sobre la derecha para tratar de formar. Por momentos una línea de cuatro. E inclusive el regreso de Darwin Bonilla para marcar con cinco hombres en el fondo. En la contención el Toro Salamanca. Un poco más adelante de esa línea defensiva. Y un volante que va a presionar a Oscar Jiménez que va a ser Gilberto Murgas. Atrás la maneja Águila. Se cruzaba Hermes. Prefiere el zurdazo desde el fondo de Miguel Montes. Toque arriba. No llega el delantero de Águila. Y ahora se reclama una falta. La va a botar el cuadro emplumado. Ay, jugador lesionado. Primera interrupción. Muy temprano en el partido. Emerson Humana. Llegaba tarde y alcanzaba a contactar con el jugador de Águila. Aquí vamos a ver la imagen. Dos minutos. Y ahí está. Alcanza a golpear a William Torres. Se lleva la peor parte y tiene que recibir la asistencia por el momento de su compañero. Metapan con tres hombres en el fondo. ¿No? Donde ya hablaba precisamente el técnico Portillo. Alvarado sale como segundo stopper por derecha. El libro va a ser Néstor Noel Aquino. La cortesía deportiva. Oscar Jiménez y Omar Mejía. Dos hombres que conocen muy bien la función en la contención. Doble contención para Metapan. Andrés Flores por derecha. Emerson Humana por izquierda. Josué Odir Flores un poco más suelto en el medio para que Paolo y Marlester Blanco sean los hombres en punta. Ahora, les pregunto a los dos. ¿Le afectará o no la ausencia de Eric Dawson Prado a Metapan? Porque es cierto, pierde un hombre de experiencia pero gana un poquito más de velocidad en el fondo. En teoría, con los jugadores como Rudy, como Nelson Reyes, también es una buena alternativa la del Manta Alvarado. Ahí viene otra vez Águila. Cara externa, buen servicio. Águila a tiempo. Alex Escobar, Sálvame, Tapana, cerca Rudy Corrales. Creo que ahí tenés la respuesta a lo que estabas preguntando. No un vacío que se genera entre Ernesto Noel Aquino y Alex Escobar en una pelota muy bien puesta a la espalda de los centrales en donde Rudy quiso aprovechar y no pudo. Vamos a ver si les funciona este nuevo look. Cuando viene el tiro de esquina, pelota peligrosa, la va a manejar Murgas. Prefiere para el surdazo de Reyes, Águila. Se quedaron pidiendo los zagueros de Metapan, un posible fuera de lugar. Muy lento y al final, nuevo tiro de esquina. Águila se ve cerca del primero, atención. Otra respuesta para vos, Hernán. Sobre todo por el centro de la saga. Nuevo cobro, corto pique de la pelota sobre el primer poste. Gira hacia arriba, no va a llegar Rudy, le va a quedar a Murgas. Prefiere buscar a Isaac Celaya incorporado hacia el frente y vino el despeje desde el fondo de Ricardo Alvarado. Y ahora la contra, la primera que tiene Paolo Suárez. Cubre la pelota bien. Torres Cabrera, qué buen robo defensivo. Y va a proyectarse otra vez. Celaya. Llueve el centro sobre Rudy Corrales, balón abierto. Cuidado, Torres Alegría, amaga con el servicio. Rebota en Andrés Flores. Sale Jiménez. Mete surdazo, zona media. Cuidado, parecía mostrarle los tapones ahí en una jugada peligrosa de Luis Hernández. Bueno, buen arranque para el equipo de Águila, ¿no? Claro, creo que estamos viendo lo típico en Metapan. Siempre le cuesta adaptarse cinco, diez minutos. Y hasta ese periodo ya empieza a ser el fútbol característico, el cuadro calero. Y en la medida que José Ordí Flores se tire unos metros más atrás y empiece a ser el hombre que ordena el mediocampo de Metapan, ahí va a aparecer el conjunto calero. Pues vamos a ver si le funciona ese look a Rudy Corrales. Parece que se le quedó un poco de shampoo naranja sobre el cabello. La verdad es cuestión de gustos, pero... Yo sé que era una vincha, pensé que era una vincha. Está teñido el pelo, ¿no? Bueno. Ay, Dios mío. Para inventar son buenos. Ahí viene Águila. Toca atrás Hermes Martínez. Servicio por derecha con Torres Cabrera. Amago cometer el detrazo largo, pero prefiere jugar en corto con el ordenador Gilberto Murgas. Comienza a avanzar y se para en campo rival incluso Hermes Martínez. Abre pegadito sobre la banda izquierda para Luis Hernández. Presiona Paolo Suárez. Ahora el despeje fue de Andrés Flores. El chino la coloca en la pierna derecha de Hermes Martínez. La ha respuesto a través del cuadro emplumado. Pisa la pelota, lo intenta. Ahora Darguin Bonilla. Le robaron el balón. Bien, en la contención Oscar Jiménez. Parece falta sobre Andrés Flores que alcanzó a tocar atrás. El servicio ahora con el arquero. Misael Alfaro. Presiona Águila. La salida de Metapan. Metió el cuerpo y vamos a ver. El asistente indica que saque de manos para el cuadro calero. Presiona Águila sobre la salida de Metapan. Lo hace muy bien y obliga justamente a tener esta serie de problemas en el fondo al equipo calero que le cuesta salir tocando. Hay duelos interesantes en la cancha. William Torres a alegría por el sector de la derecha con Emerson Humane. Y por el otro lado Darwin Bonilla y el Ruso Flores. Mejor arranque para el cuadro de Águila. Ahí llega Rudis. Cachetea la pelota y juega pegadito a la banda derecha con un Torres a alegría. Otro jugador de Águila lesionado. Segunda interrupción. William Torres Cabrera, ¿no? Correcto. Así es, el que cayó ahí en el engramillado. Un jugador que va a tener mucha proyección ofensiva por la banda derecha. Sabemos que le gusta esa labor a Rubén Alonso que realiza este número 23. Y que además para los contragolpes le ha servido muchísimo. Ahora sí tenés razón, ahora lo veo. Le ha servido muchísimo al técnico uruguayo en este equipo emplumado. A ver. Choca, ¿no? Con Emerson Humana y un golpe en el abdomen. Tiene mal la pelota. Tiene la iniciativa, el cuadro del Club Deportivo Águila. Antes fue Torres a alegría y ahora el otro William Torres Cabrera. Se lo llevan a un lado, parece que ya reacciona. A ver si le entrega Alex Escobar. Sobre el fondo de Águila. Mayor volumen del cuadro emplumado hasta el momento. Pierde un poco de velocidad, de ritmo el partido. La aguanta Torres a alegría. Esperaba que llegara Torres Cabrera y vamos a ver. Tira otra vez la pelota. Esto comienza a desesperar el público en la grada. Y ahora vean la lentitud con la que Ernesto aquí no va. Sobre el balón. Sí, no, y esto le conviene a Metapal, ¿no? Águila tuvo mejor arranque, pero ahora se enfría un poquito el partido. Y como te lo comentaba, ¿no? Al principio, Metapal le cuesta, pero cuando ya empieza a carburar, hay que tener mucho cuidado con este equipo que toca muy bien. Ahí viene Héctor Omar Mejía. La velocidad de Rudis Corrales. Mete buena presión el delantero en punto de Águila. Ahora Andrés Flores pierde la pelota, recupera a Rudis. Aplica ley de la ventaja, juega el Antonio Aguilar Chicas. Torres Alegría sale hasta ahí a marcar a Alex Escobar. Jugó en cortito con Gilberto Murgas. El pie abajo, la pelota arriba. Comienzan las imprecisiones. Y este poco ritmo podría convenirle, como dice Hernán, a Metapal, pero no a una gran final del fútbol salvadoreño. El árbitro principal llegó a amonestar verbalmente a Héctor Mejía por la falta anterior a Rudis Corrales. Se acaba de dar un movimiento interesante, ¿no? En esa pelota que tenía William Torres Alegría. Quiso buscar el pelotazo largo. La defensa de Metapal se quedó parada. Cuidado con esta, puede ser el primero. Ahí viene Pablo Suárez, servicio para Marc. El disparo abajo la tiene Miguel Montes. Error defensivo de Águila que no supo aprovechar. Marc Lester Blanco en esa combinación con Paolo Suárez. Me parece que era la devolución para el uruguayo. Sí, se mostró muy frío Marc Lester Blanco en esa última. Y aquí la respuesta de Águila inmediata. Tratando de sorprender en el contrata. Aquí vamos a ver la repetición, mira. Le va a quedar muy bien. Se planta sobre el interior y ya ve el movimiento de Lester Blanco que aquí me pareció muy frío, ¿no? Para definir, ¿no? Muy tibio. Además sin ángulo. Pudo haber tocado sobre el centro. En la devolución a Rodolfo Paolo Suárez que se movió muy bien. Y estaba también más a la derecha el ruso Flores. Solo se quedó reclamando esa pelota. Pero déjenme contarles que esa jugada hizo que despertara la afición de Metapan aquí en la parte sur del estadio. Grande William. Y en la recuperación ahora Hermen Martínez. Trazo largo a un lado. Los nervios de Edwin Portillo. A mí lo que me llama la atención es cómo Metapan juega a la chique. 40 metros lejos allá de Álvaro Mizar Alfaro. Y eso puede ser un arma de doble filo. Porque ya hemos visto a Águila en lo largo del torneo cómo maneja muy bien el cambio de velocidad en el contragolpe con Nelson Reyes y con Rudis Corrales. Claro, la velocidad puede ser un factor que le pueda sacar provecho a esa intención de dejar mucho espacio sobre su sector al equipo calero. Ahí robó Nelson Reyes. Aplica velocidad, conducción. Se cruza bien Ernesto Aquino. Bueno, William, parece que funcionó lo de Edwin Portillo. Qué bueno, cuando uno lo hace, lo hace de manera constructiva. Ahora sí aparece elegante con una camisa oficial de Metapan y el pants de la escuadra calera. Qué bien por lo del técnico calero. Y lo bueno se imita, ¿no? Claro que sí. Ahí viene el surdo Adil Flores tocando sobre pasillo central. Josué levanta la vista, toca abajo. Aparece otra vez Paolo. Buen servicio, el 1-2 funciona. Ahí viene Metapan. Por eso hablábamos de cómo pesa Paolo Suárez en esta escuadra calera. Se prepara Lester Blanco, toco atrás. Cuidado con Josué Adil Flores que se va a manejar ahí en zona amplia. Tiene muy buena media y larga distancia. Paolo. Servicio que punteaba Emerson Omaña la tiene en el fondo y sale rápido Miguel Montes. Se anima Metapan, se anima de tres cuartos de cancha hacia adelante. Se juntaron los que saben, Paolo y el Chino Flores. Por ahí intentaron hacer un par de paredes y luego el zurdazo, sin fuerza, anticipando muy bien a la saga y lucha de Emerson Omaña. Llamado de atención para Edme Martínez, para Isaac Zelaya y también para Luis Hernández. Dos hombres que considero están a una escala un poco más arriba del resto de los que están en la cancha. Paolo en Metapan y Nelson Reyes en Águila. Vamos a ver quién gana esta batalla, esta gran final de clausura. Ahí le roban a Reyes, lo tienen muy cortito. La marca de Alex Escobar, ahí lo tienen, ese duelo. Ya se mueve Reyes, pone la pelota arriba y de cabeza a tiempo lo de Alex Escobar. Recupera Nelson. Toca atrás, se va a animar, prepara disparo, no se lo permitieron, sale la marca Andrés Flores. Ahí viene Darwin. Prepara Darwin Bonilla, centro demasiado cerrado por detrás de la puerta de Álvaro Misael Alfaro. Bueno, oportunidad para Águila, Darwin Bonilla aparece, primera aproximación clara de Bonilla por el sector izquierdo. Ya tiene que regresar rápidamente. Y un Metapan que lo decíamos, poco a poco, ya mostrándose más en el terreno de juego. Incluso ya llegaron en dos ocasiones, tanto por izquierda como por derecha, algo que Águila con este planteamiento pues trata de evitar la llegada de Metapan por las bandas. Ahora, cómo se desdobla Metapan, ¿no? Porque cuando tiene la pelota, el conjunto rival se mete con cinco en el fondo. Cuando hay que sacar Álvaro Misael Alfaro, se queda con tres. Y mira, ataca con prácticamente cinco jugadores. Despeje largo, prolongación de cabeza. Esta ya no cuenta. Ahí va a la hora del asistente y fuera de lugar. Estaba ligeramente adelantado Pablo Suárez. Y parece, Hernán y compañeros, que se va a cambiar de botines. Pablo Suárez, ya aquí le indicaban, va a cambiar de botines. Son muy incómodos los que andan, quizás. Bueno, ya se mueve en el área técnica entonces el asistente en cuanto a lo que mencionaba Stone, ¿no? El cambio de calzado en el uruguayo. Regresa Hermes Martínez. La pelota otra vez con Miguel Montes. Despeje largo, tres cuartos de cancha. No le encuentra Reyes. Arriba resuelve la saga del cuadro calero. Llega bien Flores. Ahora Jiménez. Se le escapó a Dargo Imbonía y va a hacer saque de manos para Metapan. Fíjate que yo creo que se equivoca Montes con esos despejes largos, buscando a Reyes y a Ruggia allá adelante, por la diferencia física que hay entre los delanteros de Ayla y los defensas de Metapan. Lo que pasa es que Nessa se vio presionado, ¿no? Por eso, en cierta medida, fue obligado ese despeje largo. Vamos a ver cómo actúa este número 10 esta tarde acá en la cancha del Cuscatlán porque hay que ser sinceros. Torres Alegría no ha tenido un buen cierre de temporada. No es el Torres Alegría que vimos sobre el año 2009. Y por ahí pierde un poco de creación, de ritmo, el medio campo del cuadro de Águila. Y ahora se va a producir lo que mencionaba. No toma, abandona por unos instantes. Paolo Suárez, cambio de calzado. Incómodo el cabello para Rudis Corrales. Se va a venir el saque de puerta. No le gustó, no le gustó para nada el look de Rudis Corrales. Lo vamos a encomendar con William Velasco, que es un especialista de la moda por ahí. También. Esa pelota se fue, indica el asistente. Reclama el público que vino a seguir de cerca a su escuadra. Isidro Metapan, la pelota va a ser para Águila. Saque de manos que va a mover Darwin Bonilla. Nelson Reyes gira sobre la marca de Noé Aquino. Aplica ley de la ventaja. Había falta, la tiene Rudis. ¡Vente tiro al primer poste! Pisa el Alfaro a una mano. Tiro de esquina. Qué buena jugada por izquierda. Un sector donde el Manta Alvarado está... Por momentos está descubriendo. 1-2. La velocidad hace la reacción de Álvaro Mizar Alfaro. Ese disparo potente buscó el poste del arquero a la partida lo ha cruzado. Centro, primer poste. El despeje y ya no cuenta. Algo marcó fue el Antonio Aguilar Chica. Dos seguiditas donde el Manta Alvarado ha tenido problemas para rechazar. Correcto. Y sobre todo si se juntan ahí, haciéndole el 1-2. Carga de Rudis Corrales sobre el Manta Alvarado. Es la falta, sí. Y mirá donde aparece Giovanni Torres Alegría. Se vio involucrado en la jugada por este sector en donde tendría que aprovechar Rubén Alonso tras lo que estamos diciendo. Que Alvarado no ha venido jugando. Lo ha hecho Eric Duzón Prado. Y por ahí puede estar falto de ritmo. Y podría ser uno de los huecos que aproveche el conjunto emplumado. Y aparte que no es su posición habitual también. Incluso en algunos partidos ni siquiera fue convocado el Manta Alvarado. Y no por lesión. Sino que por decisión técnica. Edwin Portillo que incluso cuando lo entrevistaba a William Velasco hablaron sobre la llegada de Ricardo Alvarado. El técnico sabe qué ritmo tiene cada jugador. Por qué lo está colocando en esa circunstancia. Habrá que respetar la decisión de Edwin Portillo. Y los que están en el banquillo son parte del equipo. Y cuando tienen que saltar lo tienen que hacer de la mejor manera. Sí, lo que pasa es que decía el técnico de Metapan que Milton Molina se había... Fue tan nervioso. Se había puesto muy nervioso, ¿no? Ante la presión, el anuncio, ¿no? De que iba a ser titular en esta final. Claro, jugador joven, ¿no? En este tipo de asuntos de final de campeonato. Nueva interrupción. Otro silbato de Joel Antonio Aguilar. Chicas, el partido no crece. Un poco más de iniciativa, de vocación en ataque para Águila. Es lo que debemos aplaudir. Muy conservador el fútbol de Isidro Metapan. Así lo manejó frente a Firpo en semifinales. No fue el que puso el mejor fútbol en la cancha, pero se llevó el resultado y está en esta gran cita, la final del clausura. La maneja Miguel Montes. Uy, como se enfrió el ritmo, la dinámica, ¿eh? Mucho respeto y el público que comienza a exigir algo más acá en el monumental Estadio Cuscatlán. Sale Isaac Celaya. La presión de Mark Lester Blanco. Destapado por derecha. Atención, esta puede ser para Águila. Buen centro. Tres, llegaban. Pero la pelota abandona sobre línea final. Es parte de lo que utiliza Rubén Alonso. Invita, ustedes se fijaron, como desde el fondo salen esos pelotazos. Invita a salir a Paolo Suárez, al Chino Flores y también a Mark Lester Blanco. A marcar a los centrales y de ahí parten los pelotazos. En velocidad generalmente siempre por derecha. Ahí cerraban tres. Lástima, una muy buena oportunidad para Águila. Tienen que estar muy atentos los carrileros del cuadro de Metapan. Porque si se forman con tres en el fondo y Águila marca las diagonales y los pelotazos sobre la punta. Ahí comienza a encontrar espacios. Y Águila sigue siendo mejor que Metapan. Vuelven a castigar a William Torres Alegría. Para suerte, Franco, y con todo respeto, no siempre para los técnicos. Me parece que Metapan está muy mal parado atrás con un solo tres en el fondo. Obligando a André Flores, obligando a Emerson Humana a bajar demasiado. Cuando estos intentan salir, se crean unos espacios y esos pelotazos terminan afectando el cuadro calero. Pero de esa manera llegó a la final. Una cosa es llegar, otra cosa es ganarla. Claro. Ahí viene Águila. El asunto que ahí está. Manejando su pelota, Isaac Zelaya. Levanta la vista, busca panorama. No presiona la escuadra calera. Otro pelotazo largo. No hay ideas. No hay quien ponga un poco de sentido al fútbol ni de Águila ni de Metapan. Esta serie, por cierto, durante el torneo regular fue pareja, ¿no? Tanto empate en San Miguel como allá en Metapan. El primer tiempo que arrancó bien, pero que ha venido a menos. Ahí regresó bien Paolo. Vean qué idea la del uruguayo. Vuelve a desequilibrar a la contención del cuadro emplumado. Obliga a salir a marcar a Hermes Martínez. Se apoya con Jiménez. André Flores. Buen servicio de Paolo. Línea de fondo. El centro. Gol. 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 Paolo Suárez. Rompió todo el esquema defensivo del Club Deportivo Águila. Y llegó Mar Lester Blanco para ganarle las espaldas a los centrales del conjunto emplumado que se vieron muy, pero muy lentos ante esa muy buena devolución. El 1-2 por parte de Paolo y Andrés Flores. Centro exquisito. Y ahí está el cabezazo de Mar Lester Blanco ganándole la posición y marcando el 1-0. Perfecta la devolución. Mejor el centro. Y muy bien la definición de Mar Lester Blanco. Esto está 1-0 a favor de Metapan. Y con mucha valentía porque va a buscar la pelota pero con la pierna del zaguero de Águila también encima. Logra conectar, anticipa incluso a Miguel Montes cuando vemos nuevamente a Flores que es el que manda el centro. Y ahí está. Le gana el zaguero, le gana el guardameta y es el primero del partido. Y me parece que este gol le va a sentar bien al encuentro, ¿no? Tendría que sentarle bien al partido. Justo cuando exigíamos que apareciera alguien para ponerle y darle sentido un buen fútbol a esta gran final apareció Rodolfo Paolo Suárez. Llegó a media cancha. 1-2. Volvió a recibir la pelota. Se le entregó muy bien en el desplazamiento por punta de la derecha a Andrés Flores. Aquí está el hombre de la gran maniobra y sigue Paolo. Y ahí viene Suárez que hasta el momento le gana la partida a Nelson Reyes en ese duelo de dos jugadores que están a otro nivel. Un Paolo Suárez que le va muy bien arrancar desde atrás. Cuando el número 10 de Metapan parte desde la mitad hacia adelante pone de manifiesto toda la creatividad. Y mire usted ahora cómo está aguantando la pelota, cómo aguanta la marca desde atrás de Luis Hernández. Definitivamente Paolo se ha convertido en el caudillo de este equipo calero. Saque de mano. Mueve hacia atrás con Josué Odir Flores. Jiménez. Otra vez Odir. Aparece la sombra de Gilberto Burgas. Abre ahora con Emerson Maña. Toca Emerson. Sale Hermes Martínez. Mal el despeje de Hermes. Aguanta Lester Blanco. Ahora Héctor Omar Mejía. Deja que abandone la pelota para saque de mano. Descontrolada la defensa de Águila, ¿no? Por ahí cometiendo algunos errores. Ahí se estaba pidiendo una posición prohibida inexistente por parte de Omar Mejía. Perdieron la ubicación tanto Emerson Martínez como también Zelaya. Diez minutos iniciales fueron para el pueblo emplumado. Después el partido comenzó a caer. Llegó en un bache. Y aquí viene Emerson. Y en la primera que tuvo Metapan. Ha hecho daño. No había visto una opción a gol. El cuadro de Isidro Metapan hasta que apareció Paolo Suárez. Y liquidó en la portería de Montes. Mark Lester Blanco. La primera de Metapan. 100% de efectividad. Ahora tuvo una segunda. Claro. Y lo que vos mencionabas al inicio. Dos tuvo Águila. No la supo definir. Y ahora está abajo en el marcador. De entrada. ¿Te acordás aquellas dos que estuvo sobre el corazón del área? Cuidado que llega Rudis. Alex se complicaba. Se va a generar. Tiro de esquina. Así lo indica el árbitro mundialista. Juan Antonio Aguilar Chica. Se animó el público metapaneco. En las gradas del Monumental. Y ahora me parece que vamos a tener otro escenario de partido. Con un Águila tratando de presionar. Y el contragolpe de Metapan que ya vimos que lo sabe hacer. Y ha sacado un hombre a calentar a Águila. El caballito Álvarez. Muy obligado el cabezazo de Isaac Zelaya. No funciona. Y va a hacer saque de meta. Me recuerdo bastante aquel partido de semifinal. Frente a Luis Ángel Firpo. Cuando Firpo tenía mal la pelota. Cuando parecía que Firpo ya liquidaba y aseguraba el boleto a la final. Pero se vino el contraataque. La velocidad de Metapan. Y termina haciendo daño en esa ocasión. Y también en esta. Con la llegada sobre banda derecha. O sea, algo que estaba tratando de evitar el cuadro de Águila. Otra vez Paolo. Pisa la pelota. Genera buen fútbol el uruguayo. La cubre. Llegaron tres. Sale ahora Torres Cabrera. Torres Alegría. Y la primera María. Para profesores, compañeros. Algo le dijo al árbitro en esa decisión. Cuando le cometieron falta. Joel le dijo juegue. Le siguió reclamando. Y vino de inmediato Joel y le sacó la cartulina. Sí, lo que pasa es que estaba reclamando una falta. Quiso sostener la pelota de espalda. Estaba rodeado de camisetas negro-naranjas. Y por ahí me parece que alguien lo alcanzó a tocar. Por eso los reclamos fue después de Paolo sobre Joel. Tres lo estaban marcando ahí. Ahora, a mí me parece que la equivocación de Joel fue frenar el avance de Águila. Porque pudo haber esperado a que la pelota abandonara. Y después mostrarle la tarjeta a María. Pero le quitó una buena proyección en ataque al cuadro emplumado. Y por eso reclamaba Torres Alegría. Cuidado en el área. Terminó perdiendo el equilibrio. Rudy Corrales. Yo no sé, pero que haya asaltado ese hombre del banquillo en el cuadro de Águila. Puede ser a lo mejor la molestia de Rubén Alonso por Darwin Bonilla. Que permitió de manera bastante fría. Que no marcó bien el arribo de Andrés Flores. Para que sacara el centro y encontrara el cabezazo de Mark Lester Blanco. Si se produce ese movimiento. Pues me parece que será la forma de castigar a lo de Darwin Bonilla. Vamos a esperar a ver qué decide Rubén Alonso. Claro, o tal vez pueda ser también, Eugenio. Acordate que William Torres Alegría estuvo entre algodones durante toda la semana. Junto con Hermes Martínez. Francisco Álvarez en todo caso el que se prepara, ¿no? Así es, el caballito. Muy temprano para desesperarse. Falta otra vez sobre Torres Alegría. Les pide tranquilidad a Andrés Flores, el árbitro. Aguilar Chicas. Yo al que no veo muy seguro en el fondo es a Hermes Martínez. Y hay que recordar que era el otro jugador que también estuvo lesionado. Se estuvo cuidando bastante para esta final. Y es la base, insisto, de una Águila en defensa. Qué buena la de Reyes. Mete servicio. Llega Águila. El centro fue demasiado largo. Cubre a Andrés Flores. Será otra vez saque de puerta para Isidro Metapan. No tiene que desesperarse. Repito, es muy temprano para eso en el cuadro de Águila. Hay que recordar que Metapan también encontró un gol tempranero en el duelo de semifinales frente a Firpo. Y Firpo tuvo la tranquilidad, el volumen futbolístico. Manejó bien el partido hasta que consiguió el gol del empate y después dejó ir el segundo. Se descuidó atrás y por ir a buscar liquidar a Metapan lo pagó caro con el ingreso del Ester Blanco y sobre todo de Elías Montes. Aquí hay mucho partido, mucha final por delante. Toca Águila. Llega bien. Odir. Toca la pelota, Mejía. Otra vez Odir Flores. Paolo, buen servicio. Toca abajo. Ahí viene Odir. Engancha sobre. El movimiento. No hay fuera de lugar. La tiene el Ester Blanco. Se viene el segundo. Metapan. Le pegó. Mal, Paolo Suárez. Totalmente desconcentrado Águila en el medio campo y atrás. Qué triangulación entre el Ester Blanco, Paolo y el Chino Flores. No había posición prohibida. Tardó muchísimo en salir el colombiano Martínez y aquí está, ¿no? Hacia atrás, qué bien lo del Ester Blanco. Lástima lo de Paolo, le pega mal a la pelota. Aquí está. Otro ángulo para ver la repetición. El toque hacia atrás, la idea fue buenísima. Lástima la definición que no terminó de completar el segundo para el cuadro calero. Y a mí, por ahí, me pareció una posición adelantada. Lástima porque era una gran jugada, ¿no? Rudy Corrales. Reyes. Se está replegando bien el cuadro de Metapan. No le da espacio esa águila. Torres Cabrera. Hermes Martínez. Arribamos a minuto 30 del primer tiempo. Gilberto Murgas. Otra vez con Hermes. Adivina, bien y corta. Mar Lester Blanco. Recibe falta de Darwin Bonilla. Bueno, no se reporta entonces esa primera modificación cuando saltaba del banco Joven Álvarez. Regresa Paolo Suárez. Ya lo llamó, ya lo llamó, mirá. Ya lo llamó. Está conversando, ¿eh? Con Rubén Alonso. Genial ya. Luis Hernández. El despeje defensivo. Últimas indicaciones de Rubén Rudecinto Alonso sobre Joven Álvarez. Bueno, media hora de juego y se va a venir el primer movimiento del partido. Reyes, bien en relevo. Aquino. La estapa Reyes que marcó ahora. Se fue esa pelota. Se había ido. Ya se había ido. A ver, quiero un mejor ángulo, una repetición si la pelota se va o no. 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 Excelente. Aquí la vamos a ver. A mí me parece que no termina de abandonar toda la circunferencia. Quedaba una esquinita del balón sobre la línea. Oye, pero qué buena toma, ¿eh? Gran trabajo para el equipo de producción también. Ahí está más clara todavía. Mueve con tranquilidad Odil Flores. Se va a ir Darwin Bonilla, compañeros. Bueno, pues ahí está lo que mencionábamos. Me parece que está castigando Rubén Alonso la jugada del gol, la desatención, el poco pique y la forma como Darwin Bonilla permitió sobre su sector el centro de Andrés Flores. Y ahí viene otra vez Metapan, el servicio, Hermes, balón dividido y ahora la revienta Gilberto Burgas. Bueno, pues se confirma lo que mencionábamos. Y ahora Andrés Flores en el área, en el espacio reducido, vuelve a meter en problemas a Águila. Definitivamente está encendido Metapan. Ese gol le ha dado toda la personalidad a varios jugadores como para adelantarse en el terreno de juego. Ocupar el medio campo que utiliza Águila. Y por ahí está gestando situaciones de gol. Se reporta el movimiento, compañeros. Gracias, Tom. Se va a Darwin. Muy bien conjuntado. Me gusta cómo está Metapan, ¿no? En todas sus líneas. Realmente. Y es lo que te decía, le costó los primeros minutos, pero después... Cuidado que llegue Metapan. Vente servicio, muy obligado sobre línea de fondo y será saque de meta para Miguel Montes. Y fíjate que lo que decía Eugenio, ¿no? Por el sector de Darwin Bonilla. Por ahí generalmente todo se ha gestado. No solamente el gol, sino que por ahí ha estado más que nada. Atacando el equipo cuando Paolo se tira sobre esa banda. Cuando el ruso Flores se junta con Paolo en el 1-2. Han hecho daño. Bueno, ahora está técnico. Va a mover allá en tres cuartos de cancha a Rudy Corrales. Viene Águila. Sostiene su pelota en zona media. Va a levantar la vista. Busca panorama. Murgas. El pie abajo. La pelotita arriba para Torres Alegría. Nada bien en la zona defensiva de Isidro Metapan. Marc Lester Blanco. Jiménez. Trazo, abajo. Trata bien la pelota Odir Flores. Está desahogando mucho el fútbol. Odir Flores colocado sobre el centro. Manejando bien la pelota. Tocando en corte y desesperando Águila que no encuentra el balón. Está jugando libre, ¿no? Delante de esos dos contenciones y es donde mejor lo hace el Chino Flores. Por eso lo decía en la semana, el cuadro de Metapan juega siempre muy relajado en la cancha. Se muestra muy cómodo a ese ritmo muy especial que tiene. No es un ritmo ni muy acelerado ni muy lento el que maneja el cuadro de Metapan. El que hace los cambios, Paolo Suárez, obviamente no. Es el que marca diferencia. Águila, por el lado de ellos, sí a veces se muestra un equipo muy presionado. Y esa presión se refleja más después del tanto de Metapan. Hernández, Paolo. Y ahora hay banderola y será la pelota siempre para Metapan. Se perdió en la cancha Club Deportivo Águila. Me parece que Darwin también pudo haber cometido ese error, pero moverlo también es un castigo muy duro, ¿no? En 30 minutos, cuando el fútbol siempre tiene una revancha y cuando pudo ir creciendo. Me pareció bastante rigorista lo del técnico Rubén Alonso. Y además, con toda una final por delante, quemas ya un cambio. Con mucho partido todavía y con la posibilidad de tiempos extras. Atención. Viene Mejía, cubre la pelota. Salió Hermes Martínez. Le queda Paolo. Buen servicio para Andrés. Andrés, abajo la tiene el arquero Miguel Montes. Definitivamente marca diferencia, ¿no? La visión que tiene Paolo como para ver la llegada del Ruso Flores por el sector de la derecha. Ganándole los espacios ahí a los centrales de Águila. Y la definición sin potencia. Y viene el achique de Montes al primer poste. No, y lo del cambio también, súmale que por ahí, ya lo comentábamos, ¿no? William Torres y el mismo Hermes Martínez han estado tocados durante la semana. Por ahí, quién sabe, ¿no? Se puedan resentir y ya tienes más cambios obligados. Tienes a Shawn Martin también, que es una alternativa, pero que también ha estado tocado. O sea, un hospitalito prácticamente el cuadro de San Miguel. Nada, comenzó a desesperarse el público negro-naranja en la grada del Cuscatlán. Su equipo no juega nada. Se perdió el sistema. El sistema tuvo muy buenos primeros 10 minutos y a partir de ahí, se vino abajo. Y esto era lo más preocupante de Águila. Cuando revisábamos la fase de semifinales, algún público de Águila se molestaba por lo que habíamos venido manifestando. Que era un equipo que no se veía compacto, no se veía sólido. Que había tenido una enorme fortuna en el duelo de ida jugado en gotera. Y que después terminó apenas 0 a 0 en casa. Se molestaron, pero aquí está, ¿no? Un equipo bastante irregular, poco contundente, con poca fluidez futbolística. Y salvo el momento de Nelson Reyes, lo demás sigue dejando dudas lo de Águila. Yo creo que eso es producto lógico, ¿no? De haber tenido tres técnicos en menos de un año, ¿no? Tres ideas diferentes. El manotazo bien de puños allá, con brazo derecho extendido. Y el público tiene que entender, dejar los colores a un lado y entender que nuestro trabajo debe de ser objetivo. Diciendo lo que ocurre en la cancha y en cada uno de los planteles. Llega bien Águila. Viene Odir. Sigue Odir, cubre la pelota. Le va a quedar a Odir y después va a reclamar falta nada. Queda con un problema sobre la pierna derecha. Se comienza a incorporar Odir y mientras tanto la tiene Torres Cabrera. Levanta centro. Ahí está Hermes. Para abajo era Rudis. Toda la especialidad de Rudis. Pero también llama la atención porque con esta jugada anímicamente también ya Águila va a empezar a recuperarse ya sobre los últimos minutos de esta primera parte. Sí, yo creo que tiende a ser un poco más ofensivo lo de William Torres Cabrera. Que le deja el espacio cuando Torres Alegria se tira sobre el centro y el Callejón queda solo para que el 23 de Águila pueda llegar y bandar esos centros. Ahora lo de Rudis. Ya viendo la repetición estaba Hermes Martínez solo, ¿no? Era para bajarla. Comienza a agotarse la primera mitad al Club Deportivo Águila. Uy, qué buena. Lujo de Alex Escobar. Sobradísimo. Sombre lindo incluido sobre la llegada de Nelson Reyes. Qué buena la de Alex. Alex sale tocando ahora Ricardo Alvarado. Mete servicio a nada, a nadie. Ahí está la banderola y el saque de mano. Apenas un regaño ahí de Edwin Portillo. Joven Álvarez en el cobro. Y Murgas, mirá Murgas cómo está tratando de llamar a Eliseo Salamanca, ¿no? Porque le está diciendo hay mucho espacio, ahí está muy solo. ¿Ves cómo lo llamó? Ahora el toro se mete un poco más al centro. Salida del cuadro emplumado por intermedio de Isaac Zelaya. Regresaba Torres Cabrera. Tocando atrás. La pelota siempre tiene que ser por delante del compañero. Ni siquiera a la misma altura. Sigue muy impreciso Águila. Se ve nervioso. Y mirá Metapán cómo obliga, cómo se cierra atrás con las líneas. Y obliga siempre a jugar hacia atrás como Gómez Yonan. Y a los pelotazos a veces de frente siempre reciben de espaldas al arco los jugadores de Águila. Le hace muy difícil dominar y girar al mismo tiempo. Hermes Martínez. No tiene con quién tocar. Ahora sí. Qué buena pelota de primera. Ahí está Nelson Reyes. Mete buen recorte. Este es buena para Águila. El servicio otra vez. Todos los centros de Águila pasadísimos. Sí, no, un poco de falta de idea por parte del zurdo ahí que la había hecho muy bien. Yo creo que era para tirar un centro fuerte y abajo en vez de buscar pelota aérea. Mirá. Ahora linda la jugada previa. Cómo se para en seco. Y deja cómo el jugador de Águila pasaba de largo. Esto está 1 a 0. 40 minutos le van a quedar 5 a esta primera parte. Gana Metapán. Lester Blanco le gana otra vez la posición a Hermes Martínez. La mandó al palco. Cuatro increíble la que perdonó la Metapán. Fíjate que Águila está totalmente desarticulado. Hermes Martínez, como vos mencionabas Hernán, no está al 100% de las capacidades. Viste ahí el amague, el juego de cintura. No tuvo reacción el colombiano como para poder achicar el espacio a Mark Lester Blanco. Lástima que no tuvo con quién tocar Lester Blanco porque si aparece un hombre por izquierda, adiós, era el segundo. Y allá quedó resentido Hermes. Menos mal que ya se puso de pie. No está bien el colombiano. Sí, tuvo un choque en el partido contra el fuerte Aguilares el miércoles. Y se doyó a Eugenio Roberto. Por eso que agregamos eso a tu comentario Eugenio, al hecho de que me parece que se anticipa demasiado con el cambio de Darwin Bonilla. Nueve goles le hicieron a Águila en todo el clausura. Y Hermes Martínez fue pieza fundamental. Ahí tienen ustedes a Joel Antonio Aguilar, chicas. No cobra. Joel Álvarez la pide a Torres Alegría, prefiere ir hacia adelante. Buen movimiento de Rudis Corral, espero atento y después la falta de Rudis abajo. El próximo partido que pide Joel Aguilar va a ser en Sudáfrica, ¿no? Tiro de esquina. Eso se espera, ¿no? A ver. Ahí está, no lo tocaba a Rudis. Se tiraba a Alexander Escoberto. Ahí viene el cobro de Águila. Balón que se viene cerrando bien a una mano Misael. Y nuevo tiro de esquina. Cambiamos de sector. ¿Con qué seguridad está saliendo Misael Alfaro en los balones aéreos? Sin complicarse, a una mano y sobre los costados. Nunca ha intentado quedarse con el balón. Las últimas para Club Deportivo Águila intentando buscar tablas antes de ir al vestuario. El empate. Gáname tapar 1 a 0. Nuevo toque de cabeza. Va a apurar el Ester Blanco. Llega bien el esfuerzo también en defensa. Y ahora corta en el fondo Águila. Está mal Misael. Sobre su área. Llega ya a Joel Antonio Aguilar. Chicas, ¿quién es? Bueno, no es Misael, es un zaguero. ¿Quién es William? ¿Alvarado? El Manta Alvarado. El Manta Alvarado, compañeros. Dos minutos le quedan a estos primeros 45 minutos. Más lo que pueda agregar Joel Antonio Aguilar. Chicas, en la final del clausura 2010, está ganando el conjunto de Metapan con gol de Mar Lester Blanco. Uno por cero desde minuto 22. Bueno, pues vamos a esperar. Si ordena Ewin Portillo que salte alguien del banquillo. Sobre todo nos comenzamos a fijar en Milton Molina, el joven. Podría ya llegar con este partido, con la ventaja que tiene su equipo. Vamos a esperar a que se recupere Ricardo Alvarado. Aquí está la reiteración. Peina la pelota. Y ahí me parece que cuando se apoya sobre el césped del Monumental, termina parándose mal y algo ocurrió. Y ya regresa. Bueno, se recupera, ¿no? Sí, ya entró al terreno de juego Ricardo Alvarado. Aunque la otra alternativa también en defensa es Ramiro Carballo, ¿no? Pasaría un poco más por derecha Ernesto Aquino. Se quedaría en el centro Alex Escobar. Y por izquierda también, ya como es usual, Ramiro Carballo. Sabe tocando la pelota de Liceo Salamanca. Ahora Torres Alegría. Otra vez intenta sobre la punta con Nelson Reyes. Absorbido por toda la categoría, el empuje. Y este hombre que siempre le va a poner alma, corazón y vida. Alex Escobar en el fondo para la escuadra calera. Ahí viene Emerson Ubaña. Se frena. Buen giro. Dos minutos adicionales. Dos minutos se van a agregar. Gracias, Tom. Bueno, les prometimos todos los detalles de esta gran cita del clausura. Y después, Tommy William y todo el Salvador con Canal 4 rumbo a Sudáfrica 2010. Recupera bien Murgas. Servicio sobre pasillo central. Funcionó como defensa calero ahí Rudy Corrales. El árbitro dice que es para Águila. Increíble. Fue Rudy el que le pegó, ¿no? Claro. Martínez. Salamanca. Joven Álvarez. Buen movimiento sobre la llegada de Andrés Flores. Metió la pausa. Buen servicio Rudy. A ver el giro. Excelente el trabajo defensivo de Ernesto Noé Aquino. Y la pierde otra vez Rudy Corrales. Jiménez. Anticipa bien Hermes Martínez. La divide otra vez el colombiano. Paolo. Flójo lo del uruguayo. Bien lo de Hermes. La pelea. Joven Álvarez. Balón que queda libre. Ricardo Alvarado con el trazo larguísimo. Y ahí viene Paolo. ¡Qué buen servicio de Paolo! ¡Qué buen servicio de Paolo! ¡Qué bien lo de Paolo Suárez. ¡Qué bien lo de Marlester Blanco! ¡Qué bien lo de Marlester Blanco! ¡Qué bien lo de Marlester Blanco! Que hay que también quitarse el sombrero. Porque es una definición muy difícil. Con mucha presión. Pero el joven de la selección salvadoreña. Su 21. Supo definir de una manera tremenda. Final de los primeros 45 minutos. Señoras y señores. Águila está en problemas y serios. Metapan 2. El cuadro negro naranja nada. Iremos a la pausa. 15 minutos nos esperan de descanso. Y Águila estará a 45 de reaccionar. O Metapan de levantar una nueva corona. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy mismo 250 dólares cash. Solo tienes que decir quién va a ganar. Metapan o Águila. Envía a Metapan o Águila. Al 6-4-2-0. Y gánate hoy mismo 250 dólares cash. Se vino la orden. Joel Aguilar, chicas. Águila va a tener que mostrar un rostro muy distinto a lo que vimos en los primeros 45 minutos. Cerca. Caricia la gloria. Nuevamente el equipo Metapaneko. Murgas. Alegría atrás con Isaac Zelaya. Murgas otra vez el buen trabajo en la contención de Jiménez. Gran temporada para Óscar Jiménez. Flores con Andrés. Servicio abajo. Regresa bien. Marc Lester Blanco intentó con Josué Odir. Aparece la estampa de Hermes Martínez. Mueve su pelota atrás. Águila va a tener que adelantar los metros necesarios. No le queda otro camino. Tomar riesgos. Y en serio para el cuadro emplumado. Ahora, desde el arranque del partido se ha quedado al borde de la cancha el mexicano Albarrán y también John Martín. Los dos calentando. Que obviamente son las alternativas más inmediatas que tiene el técnico Rubén Alonso. Y quizás la más inmediata sería Albarrán porque Martín no está en su mejor juego. Para que vaya a pelear con los centrales del conjunto rival. Un hombre de mucho peso, de buen volumen físico, de juego aéreo. Entretiene mucho a los zagueros. Y aquí hay tarjeta amarilla. Ahí veíamos la falta y la tarjeta amarilla para Celaya. Odir. Lester no pudo llegar a la pelota. Tiempo es el principal aliado para la escuadra escalera. Y el peor enemigo para el cuadro emplumado. Que mueve ya su salida por izquierda. Se confirma la tarjeta amarilla para Isaac Celaya. 17 en Águila. Jovel Álvarez. Torres Cabrera. Bajó bien la pelota. Mete buena diagonal para el pique en velocidad. Atención. Se viene Nelson Reyes. Servicio. Primeros 15, 20 minutos. Se mete de lleno en el partido. Y ojo, ¿no? Porque la presión y la historia de Águila también puede llegar a afectarle al cuadro calero. Hermes arriba. La pelota va a ser para Metapan. Van a llegar poco a poco la ansiedad, los nervios en Águila. Y vamos a ver si tiene para liquidar el partido también con una gran actuación de este hombre, Paolo Suárez. Sigue manejando la pelota. Cubre bien el uruguayo. Y después termina sobre línea de fondo para saque de meta a favor de Miguel Montes. Partido número 63 en la historia entre Metapan y Águila. Hasta el momento, Metapan tiene 26 victorias. Águila 17 con un total de 20 empates. Metapan, sin estos dos goles, ha conquistado 86. Águila 79. Recupera otra vez el medio campo de mejor trabajo en la escuadra de Isidro Metapan. Aquí no con tranquilidad. Apura Nelson Reyes. Va a mandar el despeje de Zurda. Alex Escobar a un lado. A ver si tenemos uno en ese sector del monumental Estadio Cuscatlán. No termina de crecer. El público no puede empujar a un cuadro que está perdiendo por diferencia de dos. Aquí se marcó falta. Ahí lo tienen ustedes. No hay tambores. No hay alegría. Se cayó la barra del cuadro migueleño. Ahí lo tiene usted. Imagen clara, ¿no? De lo que se vive en las gradas del equipo que pierde por dos. Torres Cabrera. Buen servicio sobre el área. Pica la pelota. El despeje de Ricardo Alvarado a un lado. Martínez va a buscar al área, ¿no? En el juego aéreo sacar ventaja. Pero se está quedando sobre su saga. Insisto, parece que físicamente no anda muy bien. Uy, cuidado con el disparo de Rudy. Después de John Martín, el segundo cambio de Águila, compañeros. Ese sí me parece un movimiento que puede darle resultados con esa última pelota. Lo va a tirar sobre el área rival Rubén Alonso. Y ya es el segundo cambio en Águila. Es el que logró marcar la diferencia en aquel partido. Es el momento de jugarse todas las posibilidades por parte de Alonso. John Martín, 12. Se fue Luis Hernández, 5 en Águila. Y ahora el disparo potente de Alex Escobar. Flojo sobre poste derecho. Mueve rápido Miguel Montes. Y como el riesgo, lo que decía ese Eugenio, haber sacado el primer cambio tempranero, ¿no? Al minuto 30 del árbol. Claro, y después ya no puede mover. Ahora Luis Hernández, a esta altura del partido, que también cometió el error, ¿no? Para el segundo gol de la escuadra de Metapan, siempre sobre esa banda. Y cuidado porque hay un detalle importante también que hay que agregar. Isaac Zelaya se queda como central, junto con Hermes Martínez. Isaac Zelaya ya tiene tarjeta amarilla. Es un riesgo. Ya está amarrado. Ya está amarrado. Es un riesgo para Águila. Sí, pero perdiendo 2 a 0. Sí, no, claro. Te la tienes que jugar. Claro, ahí viene Andrés Flores, de buen partido. Reclamaba falta. Bien, el esfuerzo de Jovel Álvarez. Zona media. Aquí comienzan los problemas de Águila. No tiene mucha idea a la hora de ir hacia el frente. Regresa Rudy Corrales. Ahora funciona. Ahí no había fuera de lugar, ¿eh? Me parece que no había fuera de lugar. Y Metapan saca ya también a sus hombres a calentar. Tres hombres se han incorporado del banquillo sobre esa zona del Monumental. Vamos a ver esta. Tiro libre. Torres Alegría. Centro pasado. Toque de cabeza. Cerca de... Y también con la rastra de Escobar. El despeje largo. Va a recuperar Odir. Le queda a Emerson. Arranca el carrito. Demasiado largo el servicio. Y revienta desde el fondo Torres Cabrera. Ahora Noé Aquino. Qué jugador. Qué extranjero este Ernesto Noé Aquino. Uno de los... Un poco espectacular, pero qué práctico es. Y qué efectivo allá atrás para Metapan. Estuvo en Balboa, ¿no? Disputó una final con Balboa. Balboa, once municipal. También tiene ese mérito, ¿no? De haber estado con el equipo de once municipal. Muy buen zaguero central. ¿Sí, Tom? No, que fue campeón con once municipal. Muy bien, William. Ahí viene Emerson Umaña. Destapado con espacio. Paolo Suárez. Se enredó y terminó perdiendo frente a Torres Cabrera. Juega con Hermes Martínez. Vamos, dice Torres Cabrera. Todos hacia el campo de Metapan. Hay que marcar el primero y después soñar con el empate. Alex Escobar. Paolo Suárez. Cubre la pelota. Llegan dos. Bajaba también Reyes. Se apoya con Jiménez. Ahí marca los tiempos. El ritmo del partido en esta etapa complementaria. El cuadro calero. Alex Escobar con trazo largo. Atención, el pique de la pelota sale y la busca bien de cabeza porque dejaba el área Miguel Montes. En un Milton Molina. En jugadores de corte defensivo, ¿no? Metapan está arriba dos a cero. La guarda, la esconde Paolo. Juguetea con Torres Cabrera. No se vence. Lo obliga a tocar atrás. Jiménez. Bien, sobre la espalda el movimiento de Jiménez. Marca Salamanca. Se fue esa pelota. Lateral para Águila. Se fue el balón. Sí. Metapan diez minutos y está tratando de sostener la pelota por intermedio de Paolo Suárez allá adelante. Ya veíamos los de Óscar Jiménez también. A ver, vamos a ver la repetición. Esa pelota no se va nunca. Ahí todavía queda la mitad del balón sobre la línea. No abandona nunca. Ahí está, mira. Dos errores ya del asistente. La circunferencia tiene que abandonar totalmente esa línea lateral. Esa situación que a la rastra no le gustó. Y tuvo que llegar fue el Antonio Aguilar Chicas para hablar con el zaguero de Isidro Metapan. A ver, ahí está, mira. Todo esto es tiempo a favor del cuadro calero. Isidro Metapan queda prácticamente a 35 minutos del título. Clausura 2010. Bueno, y allá llega para la advertencia sobre William Torres. Sí, sobre el roce que tuvo con Alex Escobar. Hoy se puede ganar usted 250 dólares cash. Solo tiene que enviar al 6420 Metapan o Águila. A esta altura del partido le recomiendo Isidro Metapan para que sea ganador a través de Canal 4 y la promoción dólares cash. Hubo un movimiento táctico. Ahora, Sean Martin se para junto con Rudis Corrales allá en el centro. Entre los centrales, precisamente, entre Ernesto Noel Aquino. Y retrasan a Reyes. Y Alvarado ha retrasado a Reyes sobre la izquierda. Y a Jovel Álvarez que lo alcanzo a ver aquí sobre el sector de la derecha. Sobre la derecha, claro. Y aquí es donde tiene que ser más inteligente Águila. Porque la forma de llegar a marcar esta falta son 20, 30 segundos. Avanza el tiempo. Le entrega la pelota a Metapan que se tarda y va a tardarse siempre de manera inteligente. Todo esto beneficia a Metapan, perjudica a un Águila que debe marcar con mucha paciencia. Si todavía cree tener un poco de opciones para la recta final del partido. Ahora, yo creo que así como está el partido también Metapan debería intentar, ¿no? Así como lo hizo en la primera parte, buscar un poco también el área contraria en el contraataque. Se ha olvidado un poquito de eso. Un tercer gol creo que ya le quedaría sin mayores problemas para la parte final del partido a favor del cuadro calero. Dos sobre la barrera, primer poste, dirección, atención, va a cobrar Alex Escobar. Mete servicio al borde del área, toque hacia atrás. Buen recorte de Odir, es la primera opción que tiene José Odir Flores en todo el partido. De animarse a ver la puerta con esa zurda que tiene. Ahí rebotó la pelota en el brazo derecho de Nelson Reyes. No hay intención, no lo marcó. No, el árbitro fue el Antonio Aguilar Chicas. Llega John Marti por la pelota. ¿No regresa Paolo? No, todavía está resentido, lo están atendiendo, pero todavía no regresa. Bueno, otra vez Aguilar lo intenta con Murgas. Torres Cabrera se va a animar, media distancia, el disparo abierto. Ahora sí va a regresar. Sí, pero no se ve bien, ¿eh? No se ve bien, ahí llega sobre la mitad de cancha para hacer su ingreso, para llamar la atención también del principal. Y un Aguilar que intenta adelantar a sus líneas, pero con más coraje que fútbol. Ya retorna Paolo Suárez. Gracias Tom. Ahí veíamos el disparo de larga distancia, ¿no? De Torres Cabrera. Y a esperar a ver cómo trata de solucionar este gran problema que tiene Rubén Alonso. Porque Metapan, ahí está, marcando los tiempos, intentando tener la pelota, ¿no? Desesperándose. El problema es que en el medio no tiene a nadie. Gilberto Murgas más concentrado en la marca y se ve muy lento para darle una salida rápida, ¿no? Al cuadro de Águila. Y por ahí, insisto, la llegada de Albarrán puede ser la alternativa para Rubén Alonso en cualquier momento. Humana. Guarda la pelota, Metapan. Mejía. Héctor Omar la cubre. Se equivoca en el traslado y llega bien Francisco Jovel Álvarez. Que ha llegado bien al partido, en líneas generales. Muy trabajador en zona amplia. Salió Ernesto Noe Aquino. Otra vez el sur, dos flores. Mete servicio. Va a aparecer Mark Lester antes. El corte defensivo por parte de Hermes Martínez. Esa pelota sí me parece que se fue totalmente. Va a hacer saque de manos para el Isidro Metapan. Vea cómo se tarda. Tranquilo, Emerson Omaña. Desesperan al cuadro emplumado. Ahí está el banquillo. Saltaron todos ahora en el cuadro calero. Que sigue arriba, dos a cero. Paolo. Buen servicio sobre Odiri. Ahora, ¿qué pasó? Exige la falta sobre Paolo. La pelota se fue sobre línea final y será saque de metas para Club Deportivo Águila. Sí, Paolo no está en condiciones de reclamar mucho tampoco, ¿no? Ya tiene cartulina amarilla. Tiene tarjeta amarilla. Empuja Águila. Gilberto Murgas. Ahí está, es lo que te decía. Muy lento, muy lento. Joven Álvarez. Rudy Corrales. Torres Cabrera. Otra vez con Murgas. No tiene profundidad Águila. Hermes Martínez. Vean cómo pide que alguien regrese para recibir la pelota. Nada. No pudo John Martín. El despeje ahora de Metapan. Balón con Hermes Martínez. Bien, el autopase sobre la llegada del Ester Blanco. Sigue Hermes. Tenía Salamanca. Tiene que marcar el giro y tocar atrás. Impone orden Gilberto Murgas. El 1-2 con Hermes. Falta por detrás y va a ser amonestado. Josué Odir Flores. Ahora, Águila se vuelca sobre el terreno de Metapan. Le cede en cierta manera la pelota. Se viene Hermes Martínez desde el fondo. Se queda Isaac Zelaya y William Torres Cabrera como los dos únicos defensores delante de Miguel Montes. Y esto es peligroso porque Metapan maneja muy bien el contragolpe. Puede sorprender con un tercer gol el equipo calero. Cuidado con esa pelota. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Águila! Funcionó Rudy. El negro naranja, Rudy Corrales, descuenta y Metapan se puede meter en problemas. Un descuido defensivo Hernán de Metapan. Y digo, aquí está, mira. La pantalla no alcanza a despejar esa pelota y Rudy que le pega como viene. La agarró en el aire de volea. La puso allá en el ángulo. Nada que hacer para Álvaro Misaera. Alfaro y entonces ahora cambia todo. Se anima el club en negro-naranja. La agarró llenita la pelota. Aquí está, mira. Desjuego defensivo. Incluso parecía una mano de Óscar Jiménez. Pero le pega con un grado de dificultad tremendo. Pero logra emboquillar la puerta. Y esto acerca a Águila al 2-2. Vamos a ver cómo reacciona. Ya se estaba preparando, por cierto, al Barrán. A un costado de la cancha. Pero yo lo decía. Una cosa es tratar de manejar el balón. Tratar de bajarle un poco el ritmo al partido. Y otra cosa es el exceso de confianza. Y cae en eso el cuadro calero. Y ahora, con mucho tiempo todavía por delante. Y a tiro de empate el partido. Y ahora podemos ir con nuestras cámaras a la zona de Águila. Vea usted qué panorama tan distinto al que veíamos hace unos 8 o 10 minutos. Ha reaccionado el público migueleño allá en la grada del sector general. En la zona sur. Mientras que intenta hacer tiempo Álvaro Misael Alfano. Puede crecer Águila. Salió a calentar José Luis González. El segundo arquero del cuadro de Metapan. Pero aquí está, mira, la pantalla. El intento de despeje por parte de Jiménez. Y Rudis Corrales. Estaba allá el Ruso Flores. Habilitando a Rudis Corrales. Porque la defensa de Metapan intentó salir en línea. Y el que se quedó fue el Ruso Flores. Y ahí co bien que le pega a Rudis. No hay posición adelantada. Hay que decirlo. Cuando parte el disparo, Rudis estaba delitado. Después en el rebote ya es otra situación. Pero Rudis cuando parte el disparo estaba en posición habilitada. Insisto, un grado de dificultad tremenda que logra manejar Rudis Corrales. Y le está dando esa posibilidad de acercarse al empate. Y es interesante ver también el momento en el que conecta con la pelota Jiménez. Y que es el que habilita la última acción para ver si Rudis está a la par. Que es lo que parece habilitarlo Andrés Flores sobre la banda derecha. No es cuando viene el cobro. Porque después entra otro contacto con la pelota. Y ahí es donde se tiene que marcar o no el fuera de lugar. Pero como creció la gente de Águila en la zona del sector general. Hay que recordar que ya ni el poste ni una pelota del rival. Según las nuevas reglas de la International Board. Habilitan a un jugador adelantado. Bueno, ahora que quedó en el engramillado es Álvaro Misael Alfaro. Este caballero que ya tiene una amplia historia en la primera división. Estuvo en siete equipos diferentes. 39 años para Álvaro Misael Alfaro. En su final número 15. Hasta el momento tiene siete títulos. Con Metapan lo consiguió en el clausura 2007. Milito, por cierto, en alianza Firpo, San Salvador, Águila, Balboa, Nijapa. Metapan. Esta es la segunda oportunidad que viste creciendo. El arco del conjunto de Isidro Metapan. Y Águila que revive. Revivió su gente, el equipo en la cancha y tiene tiempo. Y esto nos hace ver también un partido bastante parecido al que tuvo frente a la escuadra de Luisa. En el Firpo en la instancia de semifinales. Metapan cedió los metros. No logró sostener el resultado. Al final encontró ese gol de Elías Montes. Pero vamos a ver si le funciona hoy contra Águila. No es Aquino. Se va a lanzar el cuadro emplumado. A ver si no llegan los nervios. Si pierde un poco la tranquilidad del cuadro de Edwin Portillo. Vean, ya imprecisión en el traslado de la pelota. Y Águila va a recuperarla. Buen rebote. Y qué manera de pelearla de Murgas. Gana el balón. Mete la pierna derecha. John Martin. Parecía desplazamiento. Marraba por detrás. Andrés Flores. Bueno, había sacado solamente a uno a calentar. Ahora saca todo el banquillo Rubén Alonso. Y hay la falta de Gilberto Murgas sobre el jugador de Metapan. Quiso hacerla individual. La tiro larga era Andrés Flores. Y otra vez, ¿no? Caemos en lo que mencionaba Eugenio. Esas faltas que no le conviene a Águila. Y de hacerlas, tal vez, un poquitito más lejos. No tan cerca del área. Ahí viene Paolo otra vez. Servicio sobre el centro. Sigue permitiendo Águila. Libertades sobre las puntas para Metapan. Balón arriba. Jiménez la gana. Sigue acomodando ahora Hermes Martínez, que creció para la etapa complementaria. El Sur, Dos Reyes. Balón en profundidad. Sale Misael Alfaro. Pierna derecha. Le queda siempre el cuadro metapánico. Vamos rumbo a un cierre dramático de partido y de torneo clausura 2010. Cerramos juntos. Canal 4 y usted en la temporada 09-2010. Después, esa pausa de lujo que es lo que será Sudáfrica 2010. Y a esperar la nueva temporada en agosto y septiembre próximos. Paolo aguanta demasiado la pelota. Ahora filtra con Lester Blanco. Sale un hombre que es muy técnico también jugando con piernas. Ahí está Miguel Montes. Nelson Reyes. Va a intentarlo otra vez a la manca. Joven Álvarez. Parecía falta. Así es. Es falta. En contra de Metapan. Intentaba anticipar por ahí a Alex Escobar. Al final le terminaba cometiendo falta a Rudis. Es pelota para el cuadro calero que sigue arriba en el marcador. 2 a 1. Sobre, minuto 69. Hasta el momento no se ve que el técnico Edwin Portillo llame a alguno de los jugadores de la banca. Cuidado que terminaron ahí bailando, amarrándose en serio sobre el límite del área. Reclama Hermes Martínez. Cayó Isaac Celaya. Joven Álvarez. Rudis Corrales. Ahora motivado por esa manera de prender de primera la pelota y colocarla lejos de las posibilidades de Álvaro Misael Alfaro. Centro. Cuidado. Águila. El balón arriba. Ahí el trabajo de Joven Martín. Lo que mencionábamos. Balones aéreos. Joven Martín. Ahí se eleva. Le gana la espalda a Alex Escobar. Muy buen centro por parte del zurdo Reyes que se retrasó unos metros sobre el sector de la izquierda. Y el cabezazo de este número 12 que se va por arriba del travesaño. Es un llamado de atención nuevamente para Metapan en el fondo. Es que ahora sí. Cuando Águila lo intente también en el juego por bandas. Ya va a tener a alguien que logre tratar de aprovechar esos centros. Tanto en el juego aéreo como a rat de piso. Que es donde terminó marcando allá en Gotera. Y ahora cuidado porque me parece que Metapan le está ofreciendo demasiadas libertades a Nelson Reyes. Tirado un poco más atrás sobre el sector de la izquierda. Comienza a equivocarse del medio campo hacia el frente de la escuadra de Metapan. Vean qué maniobra, qué manera de conducir. Hermes Martínez. Sigue Hermes. Y el asistente dice que es saque de manos para Águila. Reclama al fondo Edwin Portillo. Va a mover rápido William Torres a alegría. Allá se fue a colocar Hermes Martínez como un delantero. Ahora la pelota abandona y será saque de manos para Isidro Metapan. Levantó el volumen futbolístico Hermes Martínez. Se ve de manera diferente en este segundo tiempo. Me parece que se fue encontrando a medida que el partido pasaba con mayor confianza. No le molestó la lesión y por ahí también ya se animó a tratar de echarse el equipo al hombro y al frente. Me tapan. Andrés Flores. Mark Lester Blanco. Qué devolución de lujo. Sigue Andrés. Sigue Andrés. Sigue Andrés. Disparo cruzado abajo. Bien Miguel Monte. Sí, se equivocó el ruso Flores a pesar de la gran jugada, ¿no? Qué mala marca de Águila. Bien cuidado porque va a destapar Rudis por el 2-2. La tiene Álvaro Misael Alfaro. Y estuvo a punto Nelson Reyes de cometerle penal en la jugada anterior a Andrés Flores. Por eso decíamos. Y aquí está. Mirá Rudis cómo le gana la posición. Y exigía una falta Rudis Corrales por parte de Ernesto Nel Aquino. Y en la anterior el ruso tenía para jugar sobre el centro. El otro en espacio sale con la pierna derecha Misael y queda otra vez lesionado. Ahora, lo que es cierto es que el partido mejora, ¿no? Tremendamente. Ya se vuelve un partido de ida y vuelta. Llegó Metapán, pero también la respuesta inmediata de Águila. Charles Martin atrás. Burgas. Torres Cabrera. Está entregando demasiado terreno Isidro Metapán. Barón abierto por izquierda. Torres Alegría. La mete en el área. Sale el despeje de Alex Escobar. Recoge. Joven Álvarez. La mete otra vez en el área. Toque de cabeza. Balón abierto. Y ahora va a ganar algunos segundos Misael Alfaro. Otro cabezazo, ¿eh? Sobre punto penal. Ahí se le vuelve a los Salamanca. Ahora, cuidado. Yo no sé. A ver si algún jugador de Águila se da cuenta que Álvaro Misael Alfaro no está del todo bien. Sobre todo de los isquiotibiales. Le cuesta hacer pie. Algún disparo de larga distancia para intentar sorprender. Bueno, y ya quedó la orta de Edwin. Y ha saltado y apuró ya el calentamiento respectivo a este Molina número 2. Milton Molina. Es el que se va a reportar en Metapan porque se le viene encima a Águila. Va a buscar el empate. Sale otra vez la rasta de Alex Escobar. Balón lejos. Sí, se metió mucho. Se metió mucho adelante Francisco Álvarez. Fíjate que además, no sé si Milton Molina. Me parece que el ruso Flores va a abandonar. No sé si el Manta Alvarado. Me parece más que el ruso Flores por el sector de la derecha. Ahí viene otra vez Águila. La pelota para Sean Martin. Antes viene el relevo de Noé Aquino. Tarda un poco. Logra barrer y meter el despeje. Sale raso para los dominios de Gilberto Burgas. Que ahora reclama que la pelota era para Águila. Sigue el sacrificio de Mariel Esterblanco. Rumbo a cierre dramático en la cancha del Monumental Estadio Cuscatlán. Lo disfrutamos. Lo compartimos por Canal 4. Vea usted. Vaya rostro. De tensión que genera Edwin Portillo. Y le pide prisa también al zaguero Milton Molina. Balón ahora en punta para Paolo. Buen recorte de Paolo. La va a tener el uruguayo. Mete servicio. La tiene Marx. Sale Montes. Con quien toca Mar. No aparece nadie por detrás. Atención. Qué buena la de Flores. Entre dos. Llega Torres Cabrera. También Nelson Reyes. Toca al Esterblanco. No va a llegar el carrito. La revienta Nelson Reyes. Y el balón va a ser para Águila. Vaya jugada difícil. Se enciende la gran final del clausura 2010. Cuando estamos sobre 75 minutos. Ahí la tuvo Mar Lester Blanco. Se regaló Miguel Montes. Pero luego perdió sorpresa. Quiso hacer una de más. Tocó hacia atrás. Se va Lester Blanco, compañeros. Se va Lester, entonces. Correcto. Bueno, entonces va a abandonar en cierta manera un poco al ataque. Se va a quedar con Paolo. Y va a ingresar a Milton Molina. Otra vez arriba Aquino. La pelea. Ahí está el físico de Sean Martin. La tranquilidad. En el fondo de Álvaro Misael Alfaro. Que pidió la pelota. Ahora vamos a ver cómo llega Milton Molina, ¿no? Porque lo había dicho el técnico que se había visto muy nervioso durante los entrenamientos. Claro. Porque podía aparecer como titular. Y ahora meterlo a esta altura del partido también es... Es mucho riesgo, ¿no? Si no está preparado psicológicamente para enfrentar una final. Puede ser algo preocupante para el fondo de Metapan. Se va el autor de los dos goles que tiene en ventaja todavía el cuadro de Isidro Metapan. Dos jugadones de Paolo Suárez. Y la forma de concretar de este joven goleador salvadoreño, Marlester Blanco. Lo está empujando Jovel Álvarez. Malo del jugador de Águila. El único que puede apurarlo es el árbitro. No gana nada ahí Jovel Álvarez. Se pudo ganar una amonestación. Ya se va a meter en zona defensiva Milton Molina. Jovel Álvarez. En frente del administrativo el empujón. Claro. Salida ahora para la escuadra de Metapan. Óscar Jiménez, largo. Arriba Paolo. Se va a desgastar Paolo los últimos 14 minutos. Allá en punta sale Miguel Montes. Comienza a juguetear con la sombra del uruguayo. Alcanzó a tocar ahora con Isaac Zelaya. Comienza a conducir. Se va a parar en campo rival. Ahí viene Isaac Zelaya. Levantó la vista. A ver si la pone en el área. Prefiere abrir sobre punta de la izquierda. Reyes. Antes. Cubre Ricardo Alvarado. Claro. Ahora Molina se mete. Entre Alex Escobar y Ernesto Nelaquino. Y el mantal varado pasa sobre la derecha. El ruso Flores va a regresar un poco más. A meterse ahí en la marca del Toro Salamanca. Y de esta manera reordena un poco el sector defensivo. Porque está sufriendo Metapan. Lento. No llegó nunca el despeje de Emerson Humana. Le queda Hermes Martínez. Presiona a Águila. Se ve cerca del empate. Sigue Hermes. Reclamaba que lo amarraba sobre el hombro. Oscar Jiménez y tiro libre. Ahí va Montes. Ahí va Montes. A ver si lo dejan. Claro. Si abandonó. Allá. Es su área. Se la tienen que dejar. Se la tienen que dejar. Me recuerdo que vos le preguntabas. Te acordás en la entrevista en DC4. Si había penal. Si lo iba a patear. Y si había tiro libre también. Te dijo que sí. Ahí está. Vamos a ver. Este duelo se pinta interesante. Montes frente a Álvaro Misael Alfaro. Y una jugada difícil para el guardameta. Cuando esas pelotas vienen en frontales. Es muy difícil armar la barrera. Siempre termina descuidando alguno de los dos sectores cuando viene de frente. Y yo insisto. Hay que ver cómo reacciona Álvaro Misael por las lesiones que acusó hace un instante. 30 metros. El cobro pierna derecha. Sobre la barrera. El rebote. Lo maneja Misael. Antes. Nelson Reyes es falta sobre el arquero. Ahí no puedes contactar al arquero. Y va a hacer tiempo otra vez Misael. Inteligente. Qué inteligente Misael. La experiencia. La experiencia. Sí. Qué inteligente Álvaro Misael Alfaro. Miren. 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 Ahí. Miren. Nunca estira las manos. Miren. Ahí. Va a buscar y espera que precisamente Nelson Reyes le cometa falta. De esta manera se queda un poco en el engramillado, un poco de tiempo, haciendo tiempo y le conviene a Metapad. Salió a calentar al Barrán. La experiencia de Álvaro Misael Alfaro. Bueno. Será entonces el último cambio en la idea de Rubén Alonso. La llegada del mexicano Arturo Albarrán. Sí, ¿para qué te vas a complicar, no? Qué malo. Ahí espera que llegue la carga. Sabe que el área pequeña es el área donde es más protegido. Y obviamente el árbitro así marcó. Gana un par de segundos. Ya se recuperó. El que quedó tocado fue Reyes. Reyes, ¿no? La peor parte. Lo lógico que vaya con los brazos extendidos arriba, utilizando la extensión de brazos para despejar. Y no va a continuar. Ahí al contrario. Ahí se queda. No va a continuar. Ahí le están pidiendo a Rubén Alonso el cambio ya. Bueno, pues no fue la gran final para Nelson Reyes. Poco afortunado. Los centros fueron imprecisos. Casi todos los tiros pasados. Sí, un gran esfuerzo. Le puso mucho corazón el zurdo Nelson Reyes. Que ha encajado bien en esta escuadra del Club Deportivo Águila. Buena temporada, aunque no vimos al mejor Nelson Reyes lo que esperábamos en esta final. Se viene Arturo Albarrán y Eugenio. Arriba otra vez Jiménez. Saque de manos que va a mover Joven Álvarez. Presiona Águila. Estamos dos a uno. Cubre Alex Escobar, que se ha mandado un partidazo hoy. No ha pudo llegar Eliseo Salamanca y es saque de meta. Y ahora, la llegada de Arturo Albarrán. Atención, El Salvador. Última modificación en Águila. Bueno, por Reyes, ¿no? Que todavía está recibiendo la asistencia ya sobre el sector de la portería del cuadro calero. Y vamos a ver si llega a parar ahí sobre el medio terreno. Obviamente, esto tendría que darle un poco más de coherencia, ¿no? A la llegada de Águila. También la posibilidad de que el mismo Francisco Álvarez pueda irse un poquito más adelante también, ¿no? No, y los tiros libres. El mexicano le pega bien. Bueno, y ahora los gritos de si se puede, si se puede en un sector del Cuscatlán, sobre todo la gente de Águila. Es el mensaje al equipo en la cancha, cuando todavía hay minutos. Y Portillo le dice a sus muchachos, 10 minutos, le dice, 10 minutos, levanta los dedos de su mano. Hay que aguantar 10 minutos. No se da el cobro, va a apurar Joel Aguilar Chica. La desesperación, los gritos de Rubén Alonso. El balón que no regresa, ahora sí, lo tiene Emerson Umaña. Saque de manos para el carrito Umaña. Regresaba Paolo Suárez, pierde la pelota. Gana Águila, Rudis Corrales. La tiene ahora Torres Cabrera, mago con el servicio, llega y mete. Falta, falta. El trabajo de Jiménez, falta sobre Torres Cabrera. Y a María, ahora quién, a Alex Escobar. Sí, a Alex Escobar. A ver, ya vas a ver, ahí cometía la falta, ya la había cobrado. Y luego viene Alex Escobar y tiene la pelota sobre un costado. Odil Flores, Paolo Suárez y Alex Escobar son los amonestados en el cuadro calero. Y esto no le conviene a Metapan, ya le cabecearon dos veces en el área. Atención San Miguel, atención todo el Salvador. Cuidado Metapan, presiona Águila. Llueve la pelota sobre el área. Intentó proyectar un nuevo servicio y ahora la contra. A ver si la puede gestionar Ricardo Alvarado. Gira la vista por todos los sectores de la cancha. No tiene con quién tocarlo. Van a madrugar. Bien, el regreso a tiempo de Isaac Zelaya. Pero alcanzó a meter el servicio. Ya viene el uruguayo Paolo Suárez. Sigue Paolo, no tiene ángulo para disparar. Se frena. Ahora toca hacia atrás. Puede venir el disparo de zurda. La tiene. Miguel Montes que sale bien de pierna derecha. Vean, ahí comienza el ataque de todo equipo desde el arquero. Moviendo bien hacia el frente. Albarrán. Corrales. Metió el freno Rudy. Toca atrás con el mexicano Albarrán. Se equivoca. Pierde la pelota. El recién llegado al terreno de juego. Andrés Flores. Esperó la llegada de Isaac Zelaya. Y gana saque de mano. Gana tiempo. Recta final de partido, señoras y señores. La tensión en el sector de los seguidores de Metapan. La ansiedad en la zona del Club Deportivo Águila. Paolo. Paolo. Flores. Otra vez Paolo. La marca de Isaac. Cubre. Guarda tiempo. Mete servicio. Parte interior. Pie derecho ahí. Se junta bien la escuadra de Metapan. Cerca de levantar. La Copa del Clausura 2010. El cuadro cementero. Cementero. Y ahora el ole ole del lado del cuadro Metapaneko. Va a ganar línea de fondo. Atención a Andrés Flores. El servicio. El toque de cabeza de Hermes Martínez. Recupera Murgas. Y allá viene buscando la salida sobre el sector izquierdo con el pelotazo nuevamente largo. Cuidado con el rebote para Eliseo Salamanca. Mueve sobre pasillo central. Va a llegar Torres Alegría. Minutos finales. Abre por izquierda con el Barran. Prepara. Mete servicio al área. El toque de cabeza. Balón que abre sobre el posto izquierdo. Y no va a apurar a Álvaro Misael Alfaro. Sí, pero Roberto. Tiene que tener cuidado de no caer solamente en el centro y en el centro, Águila. Porque ya mucho está abusando de eso. Sí, eso te iba a decir. Que apuro centro sobre la derecha. Ahora donde se está parando Álvaro. Arturo Albarrán. Que está ocupando la posición de Nelson Reyes. Y oigan ustedes. Aquí. En el monumental está de Cucatlán. De fondo se oye. Ahí está el campeón. Y la gente de Metapan, por supuesto. Está muy cerca. De una nueva copa. Y un bochinche portillo. Que hasta el momento no sabría lo que es perder en finales. En el fútbol salvador. Este equipo de Metapan comienza a sorprender. No llega a la final para ganarla. No para ser protagonista. Y ahora frente al Club Deportivo Águila. Un equipo en el que la camiseta pesa más. Su historia. La cantidad de títulos. Se paró sin ningún tipo de complejos. Consiguió dos grandes goles en el primer tiempo. Y ha aguantado la ventaja. Cuidado con el centro largo. Nada. Lo va a dejar correr allá. La garra del Jaguar al fondo. Y el logo del canal de deportes. En todo el Salvador. Canal 4. Gracias a usted. La ventaja también de tener una base. Que se viene manteniendo temporada tras temporada. La continuidad del técnico también. Es un valor que hay que reconocérselo también. A la junta directiva. A María, para Misael. Y sobre todo un Edwin Portillo. Que realmente regresa en el 2007. Sale campeón del clausura. Luego bicampeón. Conquistando apertura 2008. Y clausura 2009. No ha perdido en una final. Y esta sería para Alonso la segunda derrota. Porque hay que recordar que perdió frente a Vistahermosa. Precisamente dirigiendo Metapán. La final aquí en el Cuscatlano. Menos de 4 minutos. Dientes apretados. Para Club Deportivo Águila. Mal. Lo siente eterno Metapán. Lo va a sentir muy corto el cuadro. Dirigido por Rubén Alonso. Menos de 4 minutos. Y lo que puede agregar el árbitro fue el Antonio Aguilar Chicas. Hasta el momento un par de acciones. Donde no aplicó la ley de la ventaja. Por lo demás. Buen trabajo. Un par de balones también sobre los asistentes. Rudy Corrales. A la olla. El despeje de Emerson Umaña. Recupera otra vez Torres Alegría. Servicio por derecha. Se la va a jugar Francisco Jovel Álvarez. Bien. El regreso de Emerson Umaña. Hoy con un trabajo de enorme sacrificio. Más en defensa. Que en proyección ofensiva. Un jugador que se supo adaptar. A esa nueva posición. Que le impuso. Un portillo en el esquema táctico de este equipo calero. Más empuje. Más deseo. Más gana. Se inclinó la cancha. Pero Águila. No terminó de encontrar un bloque. No encontró el fútbol que lo llevara al título. Aunque todavía tiene un par de minutos. Cuidado con esta de John Martin. Amagó con el centro. Lo ejecuta. Anticipa Rudy Corrales. Marca el autopase. Otra vez John Martin. Cerca. La tuvo Eliseo Salamanca. La pelota conectó con Ricardo Alvarado. Se reclamaba un brazo. Vamos a esperar esta. Me parece que es el héroe de la final. Mira. A ver. Y la mano. Y el nariz. Brazo extendido. Y después se lleva la mano al rostro. Cuidado. Que Águila está cerca. Salió Misael. Se bañó en su salida. Álvaro Misael Alfaro. Aguantame Tapán. Impresión Águila. Que estuvo cerquísima del 2 a 2. En una jugada que ya queda para la enorme polémica sobre cierre de partido. A María para Jovel Álvarez. Sí. Tiene que ser. A ver. ¿Se la va a mostrar o no? Lo perdonó. Lo perdonó. Y tiene que ser. Ojo. Porque esa jugada que pasó. Tiene también que marcar cierto protagonismo en el partido. Era el empate para Águila. A falta de dos minutos para el final. Se va a venir Garcete número 12 en Metapan. La mano es clarísima. Y eso significaba la oportunidad. De llegar al penal y a la oportunidad de Águila para el empate. Y el asistente estaba de frente. Se va el Chino Flores con el 21. Va a entrar Garcete con el 12. Y serán cinco los adicionales compañeros. Bueno. Gracias Tom. Todavía le queda tiempo a Club Deportivo Águila. Gana bien Rudi. Pero no llegó nadie sobre la espalda del delantero del cuadro emplumado. Vaya mano, ¿eh? Sí. Se equivocó, ojo. Y el asistente también. En una jugada que sí ya marca un poco por donde se puede inclinar el cierre del partido. Aquino Barrió reclama. Juego peligroso. Torres Alegría. También Salamanca. La tiene Álvaro Misael Alfaro. Lo llega a presionar. Ahora tiene seis segundos para meter el despeje. Se pone de pie el público Metapané con el monumental Estadio Cuscatlán. Increíble el toque de cabeza de Salamanca. Y vean. Cinco minutos. A ver. Y me parece que también se viene Mario Posado. Me bota en el rostro. Miren la quijada. Pero después, como tiene el brazo extendido, conecta con la mano. Sí. Bueno. Seis repeticiones. Todos los detalles. Cobertura inmensa del equipo de producción de Canal 4. Muchísimas gracias, El Salvador, por acompañarnos en este cierre de temporada. Abandona Josué Odín Flores. Llega el paraguayo Gabriel Garcete. Se va a meter como central a despejar. Resortea. Va bien arriba. Cuidado con esa pelota. Ahí está el despeje. El primero de Garcete. Y se viene Mario Posada por Emerson Humana. El 22 por el 8, compañeros. El último movimiento de Metapan. Claro. Inteligente Portillo, ¿no? Haciendo tiempo con los cambios para que pase estos cinco minutos. Y metiendo gente atrás para despejar todo, ¿no? De punta hacia arriba. Para sacar la pelota del estadio. Ahí viene Metapan para liquidar. A ver el cartel. Queda el rebote. Eh, regresó sobre el primer poste. Rincón bajo. Miguel Montes sale rápido de manos. Ya no tiene aire de flores para regresar, ¿eh? Esta es una falta inteligente de Metapan. Y cortó otra vez la ley de la ventaja y va a amonestar. Ya lo había perdonado. Cuando tenemos aquí la repetición, la llegada anterior, Metapan. Sector de la derecha. Y después Montes en el fondo también quedándose con la pelota. Y sigue pidiendo ayuda allá al fondo Alexander Escobar. Oye, ¿a quién amonestaron de Águila por reclamar? Por esa alegría por reclamar. Sí, porque la pelota era, es falta, pero le quedaba a Águila. Debió aplicar otra vez la ley de la ventaja. Yo sigo insistiendo. El arbitraje en El Salvador ha alcanzado un buen nivel. Han hecho el trabajo, Joel, y sus asistentes para estar en una Copa del Mundo. Pero la forma de irse con el silbato, el no aplicar la ley de la ventaja, es uno de los errores tal vez más graves que vemos en el arbitraje de nuestro país. Y sobre todo, y sobre todo que se vio en esta final. Claro, con dos o tres jugadas. Exacto. Y se detuvo el cambio de Mario Posada. Bueno, a esperar porque quedan a dos minutos y medio. Ahí está, sí, ahí estamos todos de acuerdo. Hubo falta sobre Torres Alegría, el ángulo inverso. No, aquí demuestra con claridad la falta, pero después le había quedado a Nelson. Aquí benefició al equipo infractor. Claro, claro. Cada tiempo Metapanis un minuto. Claro. Y todo por el árbitro. Bueno. Y después le hubiera mostrado la tarjeta a William Torres, ¿no? En todo caso, por los reclamos. Bueno, ya van a ser tres minutos de los cinco agregados que dio Joel Aguilar. Muerto el Rey Club Deportivo Faz. Va a vivir un rey y todavía cree en la del milagro Águila. Larguísima la de Montes. Se queda en el fondo Misael. Toque de cabeza de Garcete. Segunda del paraguayo. Se suma Miguel Montes a buscar esa pelota en el área. Es la última, ¿no? Se consumieron ya cuatro minutos de los cinco que puso Joel. Se viene Miguel Montes. Cierre dramático. El cobro Montes cerca de arquero, arquero. Vaya final. Qué pelota, ¿eh? Qué pelota. Medida para el cabezazo de Miguel Montes. Ahí el frentazo hacia abajo. Va a ingresar Posada y se va a escobar. Otro cambio para enfriar el partido y el bochinche. Que ahí está Edwin Portillo. Diciendo con las manos que se finalice el partido. Le queda poco tiempo. Un minuto le queda. A partir de este momento, un minuto. El despeque y así está la gente de Metapan en la grada. Esperando la orden de Joel Antonio Aguilar Chicas. A quien le deseamos la mejor de las suertes en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Lo tendremos por Canal 4. Balón arriba. El despeje de cabeza. Le están cortando las alas al vuelo del equipo de Águila. Atención. Se va a terminar el partido. La guarda Paolo. Reclamaban falta de Murgas. Queda la pelota en zona media. Ahora sí la última. Inteligente lo de Torres Alegría. Servicio para Martin. Sombrerito de John. La pone arriba. La busca Rudy. Cae en el área. El despeje, señoras y señores. El campeón es el Isidro Metapan. Se va a venir la orden de Joel Antonio Aguilar Chicas. Ya no hay tiempo. Vamos a ver si le da tiempo. Uno más. Está pidiendo la pelota. Se escondió el esférico. Ahí caen dos en la cancha. Se apura William Torres Cabrera al área. Una última. Bueno. Arriba Garcete. Tres de Metapan. Es todo. Está dando demasiado tiempo ya. Joel Aguilar Chicas. Tiro de esquina. Acordate por la lesión de Alex Escobar. Me parece que está tratando de compensar. Y ahora sí la última. Va otra vez Miguel Montes. Esta sí la del milagro. Auténtico milagro. Espera Club Deportivo Águila. Vamos a ver si funciona. El tiro de esquina. El despeje de cabeza. La pelota abandona. ¿Qué dice Joel? Otro más. Otro tiro de esquina. ¿Cómo le gusta poner emoción a Joel Aguilar Chicas en esta final? Ahora, si marca Águila no se lo va a perdonar nunca el equipo de Metapan. Aquí es un mar de nervios en el banquillo de Metapan. El cobro. Veina la pelota. Balón que queda al borde del área. La última para Metapan. Pica en velocidad. No hay arquero. Atención Paolo. Puerta vacía. Paolo, Paolo, Paolo. Bonda de cartel deliquidado. Isidro Metapan. Tres. Águila uno. Gol. Gol. Gol de Paolo Suárez. Tenía todo para ser la figura de la gran final. Y no nos hizo quedar mal. Grande Paolo. Grande Metapan. Ponte. Puerta vacía. Paolo Suárez en el bintín. La figura del partido. Metapan es el campeón. Así es. Y Edwin Portillo se convierte en el técnico nacional más exitoso de los últimos tiempos. Al darle a este equipo calero, a Metapan, un nuevo título, una nueva corona. No se pudo, Rubén. Atención, Rubén. No se pudo. No, no se pudo. No, no se pudo. El rival aprovechó cuando nosotros éramos mejor. En la primera llegada nos hacen el gol. Y terminando el primer tiempo, el error nuestro, fue otro gol. Entonces, lástima por la afición que vino a esperar esa corona. Pero no pudo. Es de felicitar al rival. Bueno, Rubén Alonso sigue o no en Águila. No, yo termino hoy. Es difícil porque yo sé que solo el título tal vez podría salvar. Pero me voy tranquilo, me voy tranquilo. El rival ganó y ganó bien. No hay otra. Para mí no hay drama. Bueno, así las impresiones de Rubén Alonso. Vamos contigo, William Velasco. Gracias, Don. Con Héctor Omar Mejía subió con este equipo y se logra colgar otra corona, Héctor. Sí, gracias a Dios a lo largo del tiempo me ha tocado que ver crecer a este equipo. Y bueno, hoy por hoy creo que mucha gente lo ve como un equipo fuerte. Bueno, partido sufrido. Sí, sí, así es. Gracias a Dios creo que pudimos conseguir esta victoria ante un rival que nos encimó desde el principio. Y bueno, ahí está, jugar inteligentemente. Creo que tiene su resultado. Y un saludo para mi familia. Y para todo de Metapagos. Bueno, muchas gracias. Vamos a llegar donde está Edwin Portillo. Lágrimas hay de todo aquí en el cuadro de Metapagos. Sí, la verdad que tenso, demasiado tenso. Yo creo que estos son los sufrimientos del fútbol, pero son las alegrías a través de esto. Porque son indescriptibles los momentos que se viven. Y un campeonato nacional acá en el fútbol salvadorino. Profe, los goles de Lester, una corona. Sí, gracias a Dios Lester se tenía fe, se tenía confianza. Me lo había dicho, me lo había manifestado que él quería jugar. Y ahí está, cuando los jugadores quieren demostrar, ponen la cuota de sacrificio. Y lo hicieron esta tarde acá en el Pucatrán. No, claro que sí, Lester se merece la confianza. Igual que los demás, que Milton Molina, que no jugó y no jugó de cambio. Yo voy a hacer un buen trabajo también, Milton Molina.